Hola a todos y todas, yo hoy les quiero contar que estuve en un evento que hubo en mi ciudad que se llama la gira colombiana de pintura y manualidades esta es la manillita que le ponen a uno cuando va hice unas compritas, pues realmente conocí muchas personitas que venden cosas para scrap y otras muchas manualidades que no sabía que existían en mi ciudad básicamente los lugares que conocí se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción para que los puedan seguir en facebook bueno y en las otras redes sociales si ustedes las tienen y bueno les voy a mostrar las compritas que hice la primera compra que hice fue esta de un sellito de las gorgeous este valió solamente 10 mil pesos, la verdad me pareció barato porque los sellos de Santoro son costosos en mi país 10 mil pesos son un poco más de 3 dólares, deben ser como 3 dólares con 30 centavos más o menos yo tenía de antes esta y de hecho compré una parecida, no sé, es la que más me gusta y pues son súper bonitos yo ya pues la sellé, así es como queda, me resta pintarla y esta lo compré en, pues se lo compré a Carolina, ella es la dueña de mi tienda de scrapbook en línea ahí se le había comprado cositas antes, ya se las había mostrado, por aquí abajito les voy a dejar el link para que accedan a esa página de scrapbook lo otro que compré fueron estos no tienen empaques porque la verdad no me dieron empaques porque simplemente ellos las tenían ahí exhibidas en unas cajitas y uno las escogía y estas me parecieron lo más barato de la vida porque cada una costó 500 pesos 500 pesos son, es que no les sé ni decir, pues deben ser como 20 centavos de dólar, pues algo así entonces me parecieron súper súper baratas y bueno, creo que el muchacho incluso me, bueno si no, 500 pesos valió cada una y esta la encontré después en otro stand, que es pues una clave de sol esta valió 300 pesos, o sea que valió todavía menos 15 centavos de dólar o algo así, me pareció súper barato también les voy a pasar el dato de quienes hacen esto porque pues son unas madritas súper lindas y muy muy económicas también conocí una, digamos que una fami empresa que vende estas pinturas en acrílico se llama Colore Art y me salió súper barato yo compré 6 colores por 5 mil pesos los 5 mil pesos son menos de 2 dólares y bueno, es el somero que siempre tiene que salir entonces estos son los colores que yo escogí la verdad había todos los colores, había colores florecentes, etc y yo, bueno, escogí dos de este porque me parece un color muy lindo que uso mucho para scrap y bueno, ya les contaré como me va pues como con esta marca en particular porque no la conocía por aquí abajito también les voy a dejar la descripción de ellos entonces, pintura acrílica y también venden esto que es pues como una pintura clica pero más gruesita que dice que es para hacer acabados vintage como por ejemplo para hacer mix media con esténciles solamente compré estos dos colores porque los tres eran colores muy vivos que yo pues no uso como tanto para mi scrap y finalmente les voy a mostrar unas cositas que compré a una personita bueno, realmente eran dos personitas Claudia Posada yo apenas la conocí el día de hoy me pareció una persona genial tiene un ánimo encantador y se ve que le encanta el scrap yo no la conocía tengo que ir a visitar pues su tiendita algún día les voy a dar esta información también aquí abajito y ella tenía un stand en conjunto con Viviana de dulzuras mágicas scrapbooking que yo también ya les había mostrado cositas que le había comprado a ella y bueno, ellas tenían en conjunto un estante y no saben lo que encontré esto venden sellos de Launfond y no solo los sellos sino que también tienen los troqueles de los sellos de Launfond yo nunca en la vida pensé que fuera a tener algo de Launfond si no fuera que lo importara de Estados Unidos porque pues nunca, nunca los había visto en mi país entonces si alguien está de pronto interesado en conseguir estas cosas que a mí me parecen la cosa más linda del mundo pero pues nunca la había podido conseguir se pueden conseguir con ella con Claudia Posada entonces aquí abajito les dejo pues el dato y yo compré estos dos que sinceramente me parecieron hermosos estos como ven acá valieron 15 mil pesos 15 mil pesos son de... estos son 5 dólares cada 7 sellos estos son de Mejorate Pronto y estos de Tú eres una estrella pues esta medusa me parece hermosa y los troqueles como pueden ver acá pues son perfectos para estas medidas valieron 20 mil 20 mil son unos 7 dólares son casi 7 dólares cada uno pero pues esto es un lujo que definitivamente yo me moría por tener entonces bueno ella tiene muchísimas colecciones de Launfond por si pues a alguien le interesa los pueden conseguir con ella pues yo las dos me viene encantada ya los verán pues me verán usarlos en algún proyecto también compré esto que son medias perlas valieron 4 mil eso es más o menos un dólar con 30 también se los compré a ella Claudia Posada y me parecieron súper lindas yo pues de estas de marca la verdad no tenía y compré dos packs de papeles que realmente no son papeles son cardstock como dice acá y este dice que es cardstock texturizado y la verdad es que es súper grueso es súper súper grueso y aunque a mí pues el animal no me encanta es que no sé ni cómo mostrarles porque son súper gruesos los papeles aunque no me encanta son como motivos todos de safari yo creo que me va a tocar mostrarles como con más paciencia miren es como unos colores de atardecer estos que costó $26.900 déjenme ver esos son unos 9 dólares, más o menos, pues largo, yo no tenía nada como esto, y los vi y es que me parecieron hermosos, pues, y este no tiene tapita, es más o menos el mismo grosor, pues de cardstock, pero este estaba en descuento, valía 18 mil pesos, esos son 6 dólares, y este me encantó porque tiene, aunque también es muy gruesito, también es cardstock, muchos tienen como mirellitas, textura, y pues dos colores me gustan muchísimo, tiene menta, tiene rosa como este, tiene café, o sea, los colores me parecieron hermosos, y bueno, la verdad es como un lujito que me quería dar, ya me verán usarlos, bueno, y allá me regalaron esto que es un gel antibacterial, como en conjunto de ellas dos, de dulzuras mágicas de scrapbook, que es Viviana y de Claudia Posada, la verdad las compras me encantaron, me encantó la feria, la feria duró 3 días, pero por cuestiones de trabajo yo solo pude ir en domingo, básicamente a última hora, lo más importante de estas compritas es que les voy a dejar aquí abajito en la cajita en la descripción los links para que se puedan contactar con todas esas personitas que venden cosas hermosas por si les interesa. Hola a todos y todas, les voy a mostrar, les voy a hacer un video cortico de unas compritas que hice hoy, básicamente tengo la factura aquí para más o menos contarles cuánto fallecaron las cosas, me volé un ratico para la Panamericana y conseguí esto. Lo primero que compré fue esto, es una agenda, hoy estamos a 25 de febrero, o sea, ya hay unos días que pues en teoría no se pueden usar, y el precio original era 20.500, entonces me imagino que por la fecha en la que estamos está a mitad de precio, si la logro abrirse la almoestra. Muy bien, pues yo vi allá la que estaba abiertica, me pareció súper linda, es súper linda, tiene además un perrito, bolsillo, una hoja de stickers, también tiene un bolsillo, y bueno, es básicamente pues una agenda diaria. Al final como la mayoría de las agendas tiene pues como unas paginitas adicionales para los números de teléfono y eso, y ya, me pareció súper linda, pues si estaba en descuento. Otra cosa que encontré que en Panamericana no venden con mucha frecuencia, bueno eso me ha aparecido, es esto que es, un troquel para la Big Shot, sinceramente no sé ni cómo lo va a abrir, este es de marca Darice, y yo de Darice tengo muchos folder de embos, pero este es el primero troquel que compro, pues para hacer troquel va de lo mismo que cualquier es un troquel salió 44.900, esos son, déjeme ver, unos 17 dólares más o menos, pero me pareció muy muy lindo, tiene estos tres, no tenía nada parecido y por eso decidí traérmelo. Me parece curioso algo y es que trae, viene con esto, es como un imán, para serles sinceras desconozco la utilidad del imáncito, pero pues debe tenerlo, ya luego cuando me entere pues les contaré. Aunque veo bien que estaban las instrucciones para CIS y todo bien. Hasta me parece divertido que tenga el imán porque así no se pierden las figuritas. Encontré este stencil, como ya les había contado antes, no sé todavía usar stencils, pero cada que los dos me antojo de uno diferente. Esta es de una bicicleta antigua que me pareció muy bonita, no sé si se alcanza a ver bien ahí, o tal vez se puede ver desde este punto. Esta valió 1.800 pesos, esos son... de 9.80 centavos, le doy las más o menos. Compré esto, son fichas bibliográficas grandes, de un papel que me pareció muy bonito. Las compré porque tengo el propósito este año de hacer tarjetería, que pues la verdad no hago mucho, porque además bien hago álbumes y cosas así, varias, como lo que vaya necesitando, pero sinceramente quisiera hacer tarjetas. Creo que no se va a echar de ver en el video, pero tiene, es como si fuera cartulina reciclada y tiene algunas manchitas pequeñitas, como aparecen en las cartulinas recicladas y me pareció muy bonita. Este valió 2.000 pesos, que son unos 70 centavos de dólar más o menos. Entonces me parece que ya vienen como recortadas para estampar, para colorear, bueno, no me toca recortarlas a mí, pues la verdad son baratas. En contexto creo que él me pareció súper curioso, valió 13.400 pesos. Esos son un poco más de 4 dólares. Y no voy a poder, hoy sí estoy un poco torpe. Y es como de besos, besos y abrazos. Entonces me pareció súper curioso y por eso también lo traje. Compré esto, que son perlas, pues realmente es un bordeador para tela, pero como aquí no se consiguen las perlas, como las perlas líquidas, esto lo reemplaza bastante bien, valió 3.500, esto es un poquito más de un dólar. Y finalmente compré esto, que es papel de foil, este es arcoiris. Y es que no sé si les había contado, pero me había comprado esto, creo que sí, que es una máquina laminadora que es para estampar foil en calón. Ya, pues luego, cuando pueda hacer las tarjetitas les voy a mostrar cómo funciona y cómo quedan, porque todos los tutoriales que he visto están en inglés y probablemente no son tan accesibles para todas, pero ya les iré mostrando. Básicamente esas son las compras que hice para finales de febrero y ya.